¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo otra vez un mazo free to play para estándar. Ya sabéis que ayer os traje otro, Celestia de encantamientos, verde blanco de encantamientos. Era un mazo que tenía bastante raras para ser considerado free to play, 16 raras, pero es que os aseguro que estándar está realmente muy complicado para que sea free to play. Todos los mazos llevan 30, 40, 50 raras y míticas, una cosa complicadísima. Así que para sacar un mazo competitivo con poca cantidad de raras o de míticas y que tengas que gastar pocos comodines es muy complicado, pero el mazo que os traigo hoy, como podéis ver, es una mono red agro y este tiene solo 3 raras y 5 míticas. Así que elegid el de ayer o el de hoy, cualquiera que elijáis de los dos, os va a catapultar a mítico muy rápidamente porque son mazos muy efectivos, de verdad son realmente competitivos a pesar de ser free to play o budget, si prefieres llamarlos así. Y además son muy rápidos, es decir, las partidas acaban pronto, ya sea porque ganas o porque pierdas. Bueno, generalmente la verdad es que tienden a ganar muchas más partidas de las que pierden, por eso son los dos mazos que os recomiendo, free to play para rankear durante esta nueva season, esta nueva season de marzo, esta nueva temporada y llegar lo antes posible a mítico y conseguir ese objetivo, ¿vale? Por cierto, ya sabéis que en unos pocos días haré un gran anuncio aquí en el canal. Bueno, el anuncio ya lo he hecho, lo que no he anunciado todavía es cuándo van a empezar los directos aquí en YouTube. Ya sabréis que he estado durante dos años haciendo directos en Twitch, me lo pasé muy bien, me fue muy bien y realmente fue una gran experiencia, pero esa época pasó y ahora vamos a comenzar a hacer los directos aquí en YouTube. Así que bueno, unos poquitos días ya digo, os haré un gran anuncio a día del día, a la fecha del primer acontecimiento, ¿no? Y bueno, haremos torneos, haremos sorteos, haremos mil cosas y ya os lo iré avisando poco a poco, pero quiero que estéis prevenidos para cuando llegue el momento. Bueno, vamos a ver. Bueno, Red Agro, ¿vale? Es un mazo muy sencillo de jugar, es un mazo muy sencillo de montar, como veis hace falta muy poquitos comodines. Generalmente sobran más comodines míticos que raros, así que bueno, esos cinco comodines míticos frente a tres raros tampoco son tanto problema o, visto desde otro punto de vista, os podéis montar con 19 comodines raros y cinco míticos el mazo de ayer y el de hoy. Dos mazos que podemos considerar prácticamente free to play con algunas cartas que son prácticamente obligatorias de tener. Bueno, vamos a centrarnos en ello y lo primero, mazo súper rápido, muy agresivo, muy sencillo de jugar, como digo, y que tiene las cosas muy claritas y es todo a la cara del rival, ¿vale? Bueno, primero, criaturas de coste 1. Criaturas de coste 1 tenemos el acometedor fuego filo por un 1-1 que cuando muere hace su fuerza en daño a cualquier objetivo, ya sea jugador, planeswalker, criatura o lo que sea. Muy importante, por cierto, el dopar a este acometedor fuego filo para que tenga más fuerza y cuando muera que haga daño adicional, ¿vale? A cualquier objetivo, generalmente a la cara del rival sería lo más interesante. A1, por cierto, una cosa que no he comentado, como siempre, voy a comentar un poco las cartas que lleva el mazo, lo que llamamos un deck tech del mazo y debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, también os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y después nos echamos unas partitas para probarlo un poquito, ¿no? Vale, entonces acometedor fuego filo es la mejor criatura de coste 1 de este estilo, ¿vale? De mucho daño, ¿no? Digamos que hay en estándar actualmente. Y luego la otra mejor criatura de coste 1, sin ningún tipo de duda, es la batería conejil, que es una maravilla de carta y en este mazo funciona perfecta. Primero, primer turno, pues un bicho 1-1 con prisa ya estás haciendo algún dañito, ¿vale? Más adelante lo puedes utilizar para dar prisa a otras criaturas tuyas que vayas jugando que sean más grandes que la batería conejil. Y última funcionalidad súper útil en este caso, que es hinchar al acometedor fuego filo para que cuando se muera el acometedor fuego filo haga daño, ¿vale? Tanto igual a su fuerza y además, una vez muera el acometedor fuego filo, la batería conejil vuelve a la mesa después de haber estado reconfigurada equipando al acometedor fuego filo, por poner un ejemplo. Llevamos otra criatura de coste 1, pero no es criatura de coste 1 realmente, porque aunque tú pagas un mana por Kumano contra Kakazan el primer turno, no vas a tener la criatura hasta 2 turnos después que entra como un 2-2 prisa, que ojo, ni tan mal, ¿no? Un 2-2 prisa, que te va a costar 0 manas dentro de 2 turnos y el primer turno, según juegas Kumano contra Kakazan, ya hace un punto de daño a cada jugador, ojo, y a cada Plinswalker. ¿Sabéis que Plinswalker siempre, nada más jugarlo, se queda con un solo contador de la altad? LOL. LOL entra en juego, se quita los contadores para poner las dos arañitas y haces, pues toma, Kumano. Voy a decir Kumano porque Kumano contra Kakazan me suena rarísimo, o digo Kakazan que me suena rarísimo también, o digo solo Kumano, creo que voy a decir Kumano. Kumano es un personaje, por cierto, de Kamigawa. Bueno, Kumano hace un punto de daño a cada jugador y a cada Plinswalker que controla, por tanto, esa alt se va a morir automáticamente con Kumano y va muy bien contra eso, lo digo como de pequeño detalle. Y luego además, en el segundo turno, después de haber jugado Kumano, le pones un contador más 1-1 a la primera criatura que juegues. Entonces, si haces Kumano de primer turno, por ejemplo, y de segundo turno, pues haces a Cometedor Fuego Filo, pues ya entra como 2-2 directamente, bueno, con ese contador más 1-1, o sea que realmente la sinergia, como estáis viendo en estas primeras cartas, en estas primeras jugadas de la partida, son sublimes en este mazo. Y bueno, lógicamente luego en el coste 1 tenemos también la mejor chispa roja o de las mejores chispa rojas que tenemos a nuestra disposición, jugar con fuego. Me interesa, sobre todo es muy importante que puedas tirar todas las chispas a la cara del rival, porque si no pudieses tirar todas las caras del rival, el mazo como se quedaría que un poquito a medias, ¿no? Así que el jugar con fuego por un mana rojo, dos daños a cualquier objetivo. Y si es al rival, encima, adivinas uno, lo cual te viene genial para intentar evitar no robar demasiadas tierras y robar lo que necesitas en cada momento. Jugar con fuego, un choque mejorado. Ya sabéis que esta carta ya existía, se llamaba choque, pero no tenía adivinar, así que lo que han hecho es sencillamente subirla de nivel. Igual que han hecho con el acontecimiento de extinción, el hechizo por un azul que sube, criatura a la mano. Ya existía, solo que la han hecho nueva y un poquito mejor añadiendole también lo mismo, exactamente igual, ¿no? Adivinar uno si la criatura era de coste tres o menos. Bueno, ahí tenemos el coste uno. Vamos a por el coste dos y aquí están las míticas. Las cuatro míticas que lleva el mazo son las cuatro adversarias sedientas y ellas, pero has dicho que son cinco míticas. Sí, es que la quinta mítica está en el banquillo, pero ahora hablaremos de ella. Bueno, adversaria sedienta de sangre no es mala criatura de segundo turno. Por dos, un dos, dos, prisa. Estupendo. Ningún tipo de pega. Os va a mimar mucho que muchas ocasiones. Va a ocurrir que hacéis cumano de primer turno, tres, tres, prisa de segundo turno. Y eso ya sí que son palabras mayores, un tres, tres, prisa en el segundo turno. Pero es que la gracia de la adversaria sedienta de sangre es que si la partida se alarga un poquito, entra, bueno, pagas cinco de mana por ella y entra como un tres, tres, prisa directamente que además te juega de gratis un hechizo de instantáneo de conjuro del cementerio. O sea, alguna chispita que tuviese. O sea, haz el dos por uno. Una cartelamente muy buena, mejor de lo que pueda parecer a primera vista porque no ha sido demasiado popular esta criatura desde que fue editada, desde que salió en Innistrad cacería de medianoche. No se ha jugado demasiado, pero realmente la carta funciona muy bien, es buena y en este mazo funciona especialmente bien. Y luego la otra criatura de coste dos, que es una maravilla, es la canalizadora de la llama. No es la primera vez que vemos esta canalizadora aquí en el canal, porque aunque es cierto que a nivel competitivo no se juega nada, es muy buena. Y ya la traje aquí en otro mazo free to play hace unos meses, ¿no? Bueno, pues vuelve. ¿Por qué vuelve a este mazo free to play? Porque la carta es poco común, o sea, es infrecuente, podríamos decir también esa palabra. Y es excelentemente buena, o sea, una carta buenísima. ¿Por qué no se está jugando? Porque los mazos que están jugando rojo a día de hoy juegan pocas chispas, ¿vale? Pocos hechizos que hacen daño de forma directa. Entonces la canalizadora pues está en un segundo plano, pero la carta es excepcional. Y ya digo que esta carta tarde o temprano acabará triunfando y acabará siendo competitiva en algún mazo que salga de chispas con rojo, ¿no? Lo que pasa es que los mazos con rojo, como digo, llevan muy poquitas chispas o no requieren una criatura de este estilo, ¿no? Estamos pensando en mazos de dragón del puente dorado, los mazos de control, como son de control, la canalizadora no encaja. Y los mazos con rojo agresivos suelen ser solo de criaturas, sin chispas, ¿no? En este mazo llevamos bastantes chispas, ¿no? De hecho, de momento hemos visto solamente una, que es el jugar con fuego, pero ahora iremos viendo más. No ha hecho falta esperar demasiado. Erosionar. ¿Por qué erosionar y no alguna otra chispa? Hay unas cuantas chispas que podrían funcionar, ¿vale? De coste 2, que hacen daño solo a criaturas, que son instantáneos, conjuros, que hacen 3, que hacen 4... Hay diferentes opciones. He elegido al final el erosionar y no lo tengo claro del todo, pero vamos, he elegido el erosionar porque la verdad es que hay muchísimos artefactos actualmente en estándard. Hay un mazo Azorius de artefactos que está jugándose muchísimo. Sigue estando el carruaje de Esika en estándard y creo que razón suficiente... Una Valmira, que es la... Es la esta... Ya no creo cómo se llama. Dada la vuelta, Valmira, ya sabéis. La carta dada la vuelta que esa te destruye también, pues erosionarla rompe. Erosionar rompe muchos artefactos muy importantes y mata a la mayoría de criaturas. La otra opción, yo creo... Las otras dos opciones, vamos a decir, en instantáneo conjuro, que son poco comunes, creo. Una es común y la otra es poco común. Yo os diría, las otras dos cartas, no me acuerdo de los nombres, por eso las voy a buscar de esta manera usando el filtro, que en estándard o estaban ocupando mi mente para este hueco serían el estallido del Kami, que es más o menos lo mismo por dos hace tres daños a criatura o Plainswalker, ¿vale? No rompe artefactos, por eso al final no la he incluido, pero a cambio hace dos puntos de daño adicionales al controlador de ese permanente si controlas una criatura modificada. Es cierto que en este mazo es muy fácil que tengas criaturas modificadas, pero no siempre las vas a tener. Así que al final, el estallido del Kami, he estado casi con la duda de meterlo o no meterlo porque me parece que es muy buena chispa esta, esta carta. Podría entrar perfectamente en este mazo. Si la probáis y veis que os funciona más, pues jugadla por encima de erosionar. Yo creo que erosionar va a estar genial. Y luego la otra que no la acabo de encontrar, que la he filtrado como conjuro, que por dos hace cuatro a velocidad de conjuro y pues nada, estoy torpe y no la acabo de ver. Voy a filtrar solamente por conjuro. Yo creo que es poco común. Ah, sí, sí, aquí está. La represa de la eternadora es la otra opción, que por dos a velocidad de conjuro hace cuatro. Hay dos cosas que me han echado para atrás para no meter esta carta en el mazo. Y es primero que es conjuro, lo cual alimita bastante y que no romper de factos. Entonces, bueno, al final me ha ganado el erosionar. Pero ya os digo, tenéis esas opciones. Si os gustan más, probadlas. Más chispas. Y esta sí que es muy importante. Erupción de la turbulencia por dos hace tres, pero a cualquier objetivo. También al jugador. Si os fijáis, casi todas las chispas del mazo y la intención del mazo es hacerle el daño al rival. Entonces el erosionar es una pega en ese sentido. Tiene una pega en ese sentido porque no hace daño al jugador. Solo a criaturas. Ojo, y a Plainswalkers tampoco. Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso. También es una pequeña debilidad que no he comentado. Pero la erupción de la turbulencia, sí. Y además, incluso si juntas siete de mana, hace cinco daños. O sea, cosa que no ocurre casi nunca. En este mazo no vas a juntar cinco de mana. Y si juntas cinco de mana, va a ser para atacar con la única rara que lleva este mazo. Tres copias de Kubil de losgo. Si no tenéis Kubiles de losgo y no tenéis comodines, podéis jugar con dos copias de Kubil de losgo. O incluso quitarlo. Pues tampoco pasa nada. O sea, pero es útil. La verdad es que es una carta con la que acabas ganando partidas, sé, con el Kubil de losgo. Así que al menos intentad gastar uno o dos comodines raros en Kubil de losgo para tener por lo menos un par de copias, ¿no? De este Kubil de losgo. Yo recomiendo tres. No llevaría las cuatro porque luego entran giradas a partir del tercer turno. Pueden ser molestas. Y con tres copias suele ser suficiente, ¿no? Y por último, ventaja de cartas también por aquí. Con la Inspiración Ignea Conjuro de coste tres que hace tres daños a cualquier objetivo. Muy importante. Y además tiene la habilidad de aprender. Importante en esto. Aprender a aprender. Si vais a mirar, o sea, si miráis el banquillo, ¿vale? Aprender una carta del banquillo. Las ciencias ambientales. Ganar dos vidas y buscar una tierra generalmente no es útil en este mazo. Está ahí, pero empezar de cero ya es más útil porque hace un daño a cualquier objetivo que puede ser útil para ganar una partida o para matar a una criatura pequeña del rival y destruir de facto. Ojo con el empezar de cero que esta carta sí que merece la pena tenerla muy en cuenta a la hora de banquillear. Invocación de espíritus por si quieres, si te merece la pena, meter un 3-2 en mesa. Ojo, que con baterías con egiles se convierten en 4-3 prisa, ¿vale? Así que no es tan malísima opción. Anatomía expandida, dos contadores más uno más uno y vigilancia pueden ser también útiles, sobre todo combinadas con la cometador fogofilo, por ejemplo. Fundamentos de profecía, igual, yo creo que no merece la pena. Para hacer fundamentos de profecía, que es pagar tres para adivinar dos y robar una carta, para eso eliges alguna carta que haga algo ya de por sí y no te complicas, ¿no? Pero bueno, es una opción también. Fundamentos de aniquilación para exiliar cualquier permanente que haya en juego. Eso es muy importante. El controlador roba una carta, pero, bueno, que no se atiera el permanente, lógicamente, como suele ser habitual. Y por último, exhibición de mascotas que es un coste 7 que raras veces vas a llegar a juntas 7, como os estaba comentando. Entonces, lo que quería comentar. Importante que no se os olvide que la habilidad de aprender no solamente es escoger una carta de tu banquillo y ponértela en la mano. También la habilidad de aprender hace descartar carta, robar carta, si lo prefieres, ¿vale? Puedes elegir cualquiera de las dos opciones. Lo digo porque si en el banquillo sabéis que no hay ninguna cosa que os sea útil, no elijáis carta del banquillo y descartáis una tierra y busquéis otra y robáis otra carta distinta, ¿no? Bueno, pues ya diréis, ya está. Esto es... Pero si no, parece que ya he explicado realmente casi nada y me he entretenido mucho explicándolo todo. Pero, ¿verdad? Como que parece que el mazo no tiene nada. ¿Y cómo va a ganar esto? Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. Vamos a echarnos unas partiditas. El mazo funciona, ¿eh? El mazo gana partidas, es muy rápido, es divertido si os gusta este estilo de juego y realmente funciona muy bien. O sea que, otra vez, como dije ayer, mítico, garantizado con este mazo y a una buena velocidad. Y sin gastar prácticamente nada. O sea, tres comodines raros y cinco míticos. Los cinco míticos, a ver, podéis no... Si no tenéis exhibición de mascotas, que deberíais tenerla porque es una mítica incolora que entra en todos los mazos que tengan algo de aprender, podéis no canjear esa carta. No la vais a jugar prácticamente nunca. Las adversarias sedentas de sangre, a ver, ¿hay alguna otra criatura de coste 2 roja que no está mal? ¿Las podéis sustituir por alguna otra criatura roja de coste 2? Hay un par de criaturas rojas de coste 2 que podrían valer que pegan 3. Pero eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Bueno, nos vamos a quedar esta mano que tiene la salida que os decía de humano más adversaria de segundo turno. Sale el rival, lo cual nunca son buenas noticias. La buena noticia es que no ha hecho mana murciélago o mana gast hedionda. Que eso sí que nos hacen bastante daño, ese tipo de cartas, ¿no? Puesto canalizadora de la llama o adversaria sedienta de sangre. Fijaos que no tenemos chispas. El mazo lleva muchas. Creo que son 16 chispas en total. Por cierto, hay una tierra que se puede jugar para hacer un punto de daño. Y esa tierra que se puede jugar como instantáneo para hacer un punto de daño, no la he metido porque entra girada. Y en los primeros turnos es bastante fastidiosa para este mazo. Nos hemos robado infinitas tierras. Demasiadas tierras. Bueno, al menos la buena noticia es que esta partida estaba ganada, ¿vale? Hemos salido súper, súper agresivos, tremendamente rápidos y potentes. El rival no sabe que todavía teníamos otras tres tierras en mano, afortunadamente. Y el rival, además, se ha quedado atascado en dos tierras. Era blanca, verde, negra. Una Aptan. Qué cosa más extraña de mazo con destruye bancos criminal. Yo creo que se ha rendido prematuramente. Salvo que en mano todos los hichitos que tuviese fuesen de coste 7, no sé. Se ha rendido muy rápido, yo creo. Yo creo que podría haber aguantado un poco, al menos este embiste. Este embite, perdón. Esta embestida, quería decir. Y se ha rendido, yo creo que, prematuramente, ¿no? Pero bueno, ha salido él. Y nosotros, aún así, hemos tenido una salida muy gracia, muy rápida. Y, puntado a que se ha quedado atascado en dos tierras, pues nada. Yo creo que tendría que haberse aguantado un poquito, ¿no? Roba carta con el vehículo ese que tenía en mesa. Vale, vuelve a salir el rival. Como veis, la mano suele ser de este estilo siempre, porque llevas muchos costes 1, muchos costes 2. Entonces, al final, pues siempre tienes las opciones que necesitas. Uf, interesante. Sibarita-Voldaren. Obviamente, no es lo que quería yo ver. Porque no me permite atacar con la batería con Egil. Él siempre, siempre bloquearía. La Sibarita ya ha hecho su trabajo. Ya ha hecho un daño. Y, además, ha puesto ficha de sangre. Así que él no tiene ningún tipo de interés. Vale, puede poner ficha 1-1. Y, de hecho, lo acaba de hacer. Para ese drenar vida 1 de 1 que, además, nos fastidia, realmente. No es tontería, yo creo. Aquí tengo mis dudas, realmente. Tenemos una mano bastante buena. Bastante competente. Podríamos hacer la segunda batería con Egil. Vamos a hacer eso. Segunda batería con Egil. Y la anexamos. Y así es un 2-2. Y a ver si quiere bloquear. Vale. Esta partida es muy complicada. Como podéis ver, el rival nos va a bajar las vidas muy rápidamente. Es una Rack 2 Sacrifice. Pero es que, además, también gana vidas. Y ganar vidas es nuestro mayor hándicap. Bueno, bueno. Ya tiene aquí el combo como el de Gatorno del año pasado. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ya tiene doble Junke. Son muchas vidas que nos puede hacer perder. Con otros 2 tokens. Ahora 2 tokens 1-1, que es muchísimo. Bueno, yo creo que vamos a meter la Canalizadora de la Llama. Yo voy a seguir atacando. Es un pelín arriesgado. Un pelín forzado. Yo creo que demasiado forzado, de hecho. De hecho, quizás deberíamos empezar a pensar en quedarnos bloqueando. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque soy un valiente. No sé si quizás tendríamos que habernos quedado bloqueando. Porque ahora nos vamos a pillar 4 de daño y 2-6 de los Junkers. Ahora mismo con un Junkers sacrifica un 1-1 y pone 2. Y encima... Bueno, luego sacrifica otro y no pone ninguno. Pero no voy a bloquear. Debería haberme quedado bloqueando yo. Sí, sí, sí. Ya estoy viendo que el drenar vida, ¿no? Él me hace un daño, pero gana una vida cada vez que hace esto. Y eso va a hacer que no lleguemos, que no lleguemos. ¿Veis lo que decía? Sacrifica uno de estos y pone los tokens. Y todavía puede bloquearnos además y sacrificar de nuevo. No se ha ganado ya, ¿eh? Es imposible que le quitemos las vidas que tiene. Me voy a quedar enderezado para bloquear, pero... Le quedan 18 vidas, gana 2 vidas por turno. Mira, no ha sacrificado artefacto con el Junker. Yo creo que tendría que haber sacrificado la Fuente de Sangre. Y nos habría hecho todo el torno a la vida de uno. Y nos habría tenido más cerca de la muerte. Vale, con esto puede sacrificar un artefacto únicamente. Así que no lo voy a hacer objetivo con las chispas a los artefactos. Para aprovechar la chispa un poquito más, quizás le podemos matar la Sibarita de Boldare o algo así. O, bueno... Vaya, es que encima también tiene eso. Bueno, no pasa nada porque, fijaos aquí, esto es una buena noticia. Bueno, buena entre comillas. Le hacemos 3 daños a él, con lo cual esto se da la vuelta y se convierte en un 3-3. Humano contra Kakazan no está mal del todo. ¿Me lo quedó? Venga, vamos a dejarlo arriba. Así que no se muere con el gancho. Y a la hora lo que debería hacer es sacrificar los artefactos. No sé qué está haciendo el rival, pero debería... A los tokens se ponen igualmente, ¿cierto? Estamos en 4 de vida, son 2 turnos de vida lo que nos queda. Bueno, menos de 2 turnos porque con el gancho... ¡Qué partida, eh! ¡Qué lástima! No podemos hacer nada. ¡Uy! Dice... De verdad es que la gente es increíble. No, no podemos hacer nada. Le ha salido... Es que le ha salido todas y cada una de las cartas que nos hacen counters. O sea, es decir, todo lo de ganar vidas y bichillos molestos que nos chumbloqueaban. No había contado con este mazo porque la verdad es que no es muy bueno el mazo Rack 2 Sacrifice, pero contra nosotros sí que funciona muy bien como estáis pudiendo ver en esta partida. Bueno, nos ha salido nuestra Nemesis. A veces pasa, sale tu Nemesis, te ganan y ya está. Pues otra partida. Por eso hay que jugar muchas partidas para llegar a Mítico. Algunas vas a tener que perderlas. Algunas vienes... Las tienes ya perdidas nada más empezar. Y este emparejamiento, en cuanto he visto el primer... La primera forja de esas, el primer yunque... Y también importa bastante que juegues 2, 3, 4, 5 o 6 partidas y no salgas nunca en ninguna. Lógicamente eso también es un hándicap, ¿no? Y es un hándicap que aquí en el canal vais a encontrar bastante a menudo, desgraciadamente, ¿no? Lo de jugar X partidas y no haber salido en eso a la vez. Lógicamente es un mazo rápido. Saliendo es mucho mejor que no saliendo. No saliendo se nota una bajada de caledad, lógicamente. Es inevitable, ¿no? Pero bueno, si tenéis... Si vosotros salís las partidas que yo no salgo, en teoría debería iros bien con este mazo. Vale, en mesa tenemos bastante daño, si lo pensáis. Su gaste de onda al morir nos mata bichos. Pero es que mis acometedores fogofilo al morir también hacen cosas. Son similares, ¿no? La gaste de onda es mucho mejor, yo creo, en general, que los acometedores fogofilo. Pero podríamos decir que tienen un cierto parecido. Yo creo que simplemente vamos a proceder a atacar. Con la gaste de onda nos puede matar al grabado de Kumano, que se llama Kumano cuando da la vuelta. Vamos a ver qué decide hacer. Vale. O sea, le pasan 3 de daño. Y a ver qué hace con la gaste... Bueno, espérate, si es que siempre se olvida la gente de esto. ¿No? ¿Qué ha pasado? Espérate, se desolvida esto, ¿no? Si no, crímen. Por un momento he pensado que exiliaba a la criatura. ¿No ha puesto ficha de tesoro? No sé muy bien qué es lo que ha pasado realmente. Le podemos matar al Edgar. Lo malo de matar al Edgar es que encima pone Totens 1-1 con vínculo vital y es una molestia enorme. Muy grande la molestia. Pero yo creo que va a merecer la pena, ¿no? También podemos ir a por sus vidas. No, no merece la pena. Vamos a matar a este Edgar. Venga, final del turno lo hacemos 2 y 3. Es un poquillo caro. Me podría haber esperado que se diese la vuelta, que se molise esa vuelta como artefacto. Creo que es un bug. Es que esto de la gaste de onda ya me ha pasado un par de veces que no me lo puedo creer. El Edgar ha muerto y se ha exiliado automáticamente. Vale, es que es esto. Si una criatura que recibió daño este turno de una fuente es el grabado de Kumano. No me hagáis caso. Hemos robado demasiadas tierras. No sé si vamos a poder ganar esta partida. El grabado de Kumano. Es que no es la primera vez que me pasa. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y uno siempre se olvida de la habilidad de Kumano. Y la habilidad de Kumano es precisamente esa. Que cuando una criatura recibe daño y muere, se exilia. Vale, no va al cementerio. Perdóname que he estado totalmente ido. No es la primera vez que me pasa. Y luego digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es el Kumano. Se me olvida siempre. Y el Kumano tiene esa habilidad. Que no importa. Esa habilidad no se importa. O el verso desmaterializador hace lo mismo. No se exila el bicho y por tanto no hace su habilidad de morir. Mirad que top deck. Por 2 y 3, 5. Yo creo que lo suyo sería quitar el bloqueador del medio, probablemente. O tiramos la chispa a su cara. Da un poco igual lo que hagamos. Pegamos 3 y 2, 5 y 1, 6. Pegamos 6 exactamente. Supongo que si matamos el bicho, debería ser suficiente para ganar esta partida. Salvo que tenga otro removal. Si no, ya la adversaria intrépida gana. La adversaria sedienta de sangre, perdón. Pues como digo, el Agast de Dionda se murió y se exilió. El Edgar se murió y se exilió. Y no hicieron sus respectivas habilidades. Precisamente por la habilidad del Kumano. Que hace que siempre que una criatura recibe daño de combate... Bueno, daño este turno de una fuente que tú controles en lugar de morir se exilia. Que es que es una habilidad que se me olvida siempre. Y cuando se ha muerto el Agast de Dionda se ha dicho, esto ya va a pasar otra vez. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, como veis, no hace falta ni saber jugar el mazo para ganar partidas. No hace falta ni saber lo que hacen tus cartas para ganar partidas. Venga, como este mazo va súper rápido, vamos a echar una cuarta partida. A ver si conseguimos salir en la cuarta partida y última partida. Va a ser la última partida del vídeo, eso seguro. Y espero salir al menos en esta y hacer una buena demostración de lo que hace. Bueno, yo creo que ya hemos hecho una buena demostración de lo que hace el mazo. Antes de que el rival... Fijaos en qué turno estábamos. Cuarto o quinto turno. Ya está. El rival ya estaba ahí a 6 de vida. Y ya no sé. Y ya éramos letales. Bueno, no es mala mano porque tenemos primer turno esto. Segundo turno esto que se acompañan muy bien mutuamente. Y luego a partir de ahí, pues chispitas, chispitas, chispitas. Empezamos con Kumano que ya hace un daño y, como digo, a ver si robamos tercera tierra porque la vamos a necesitar para las erupciones de la turbulencia, lógicamente. No, perdón, para la inspiración ígnea que cuesta 3. Uy, pues hemos robado la tierra. Vale, aquí pueden pasar muchas cosas. Contra hechizos, contra hechizos, anticriaturas, que nos la suba a la mano. Azul roja de control. Es un mazo que tiene muchas respuestas de mucho tipo. Así que nos la subirá a la mano. Nos la matará directamente con una chispa. Pierde el contador más uno más uno. Nos la suba a la mano con dentro de la turbulencia. No me esperaba dentro de la turbulencia. Me esperaba otra carta, pero bueno. Le da igual cuál de ellas sea. ¡Anda! ¿Qué es de dequeo? Ah, pues lo tiene complicado. Lo tiene complicado contra nosotros porque nuestro mazo es bastante rápido. Pero claro, bastante rápido, entre comillas. Si no sales, es menos rápido, lógicamente. Fijaos que nos ha quitado, no sé, 30 cartas de golpe. O sea, nos ha quitado aquí más de 20 cartas. Cada risa horrible de tasa nos quita más de 20. Y si ha jugado una es porque tiene otra. Es posible que este no sea nuestro último turno y nos gane, ¿eh? Si hubiésemos salido nosotros, ganaríamos. Pero al salir él, él va un turno por delante. Y fijaos qué tontería. Un dentro de la turbulencia le ha dado la partida. Le ha dado el tiempo suficiente para ganar probablemente. Vale, yo voy a dar recuerdos en su fase principal que no tiene sentido. Lo suyo es te quedas enderezado y lo haces al final de mi turno para tener más información de lo que yo hago. Imaginaos que yo ahora juego alguna carta que le dificulta ganarme. Es posible, como digo, que ya hayamos perdido. Pero bueno, vamos a meter las criaturas en mesa que podamos y ya el siguiente turno sería todo. Chispas a su cara, supongo. Se queda 8. Como podéis ver en mano tenemos 6 daños y otros 3 más. Cangrejito, eso significa que no nos gana este turno. Nos quedan 21 cartas en el mazo. Efectivamente. No nos ha ganado este turno. Pues pegamos 2 y 2, 4 y 2, 6 y unos 7. Evidentemente, si robásemos tierra, nos daría para matar al cangrejo y además tirarle otros 3 daños a la cara. Y entonces sí ganaríamos la partida. Una carta. Si es tierra, ganamos. No es tierra. Dios. Se queda a 1 de daño, creo, ¿no? Si atacamos, le pasan 5... Ah, no, no. Somos letales. Le hacemos 3 a la cara. 2 y 2, 4 y 2, 6. Le pasan 2 y 2, 4 y 1, 5. Se queda a 3 y... Cispita a la cara. Claro, gastar la chispa. O sea, yo en un principio estaba pensando en matar al cangrejo, pero no hace falta matar a ese cangrejo. Y ahí está. ¡Bum! No es malo el mazo de tequeo al que nos acabamos de enfrentar. El mazo de moler no es malo del todo. El mazo de risa de tasa de esa. Y ya veis que saliendo él nos ha dejado con una carta en el mazo. Es que la risa de tasa nos quita... ¿Cuántas cartas nos ha quitado? Nos ha quitado como 25 cartas en cada ocasión. Nos hemos quedado con una carta. Lo justo robamos y... ¡Víctor! ¡Ay, ay, ay! Muy buena partida, muy buena partida. Ya veis, el mazo es rápido, es divertido y es muy efectivo. Contra el metajuego va muy bien. Es que nos hemos enfrentado a mazos un poquillo raros. La Rack 2 Sacrifice no se juega mucho porque no es demasiado buena. Y es mal peir. Y mal peir, sobre todo si te hace dos yunques. Con el de ganar vidas ya no le llega a matar. Y él te las hace perder a ti. Y bueno, luego no está mal. Hemos hecho 3-1. Pero es la línea general de este mazo. Prácticamente gana la mayoría de las partidas contra el metajuego. Y contra mazos raros también tiende a ganar. ¿No? Mal peirín. Los mazos que ganan vidas. Eso sí, no hay muchos. Pero cuando se enfrentéis a un mazo de ganar vidas lo vais a tener muy complicado. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!